Las novelas, al menos las novelas con ficción, porque yo escribo novelas sin ficción, por ejemplo, Anatomía o por ejemplo, El impostor, muchas veces son, responden a la misma pregunta, y si, o sea, perdón, Cervantes, yo soy casi todas, y Cervantes se levanta por la mañana y dice, y si en vez de yo haberme pasado la vida, haber estado en Lepanto, y haber viajado por Italia, y haber sido presidente de Argel, y ser un pobre fracasado, que es lo que soy, etc., un escritor fracasado, un todo fracasado, me hubiese pasado la vida encerrado en un poblachón de la mancha leyendo libros de caballerías, ¿qué hubiese ocurrido? Y ahí empiezo a imaginar el libro, y ese es el impulso inicial. En mi caso, como de todos los escritores, es así, es decir, lo que cuentas en las novelas son vidas hipotéticas, vidas que no te han ocurrido realmente, pero que te podrían haber ocurrido. Y en mi caso es, ¿qué hubiese ocurrido si yo en vez de ser el, esta es la pregunta que yo me hice, la pregunta inicial de las leyes de la frontera, si en vez de ser yo lo que fui, un adolescente de clase media, pedante, timorato, y tal, pues un día, por determinadas circunstancias, porque, en fin, porque una chica me hubiese hecho lo que le hace el protagonista, lo que le hace el protagonista a una chica, la protagonista del libro, pues me hubiese visto con el coraje suficiente como para cruzar al otro lado de la frontera y no irme a una banda de delincuentes como tantas que he formulado en aquel momento. ¿Qué hubiese ocurrido? Y ahí empieza un poco el... Y claro, el resultado de eso, o uno de los resultados de eso, obviamente, es que muestras la España de aquel momento. Pero es que la España de aquel momento era así. No había en mi intención una voluntad de recordarles a los españoles o a los franceses o a quien sea que España también era sucia, cuntre, interferonista. No, ese es el resultado. Podríamos decir que fue una guerra, la guerra de la coca, que barrió a toda una generación, que era la generación que terminaba la ESO a los 14 años, se iba de la escuela sin futuro y se metió en la coca. La heroína. La heroína, perdón, la heroína, es verdad. Y fue como un arma de destrucción masiva para esa juventud, porque ya muy pocos quedan para contar. Pero después hubo también el sida que barrió y... Absolutamente. Esto es absolutamente cierto. Es decir, no diría la droga, sino en particular la heroína fue la guerra de la degeneración. Es decir, bueno, es que esto es muy curioso. En cierto modo, las leyes de la frontera empiezan donde termina Anatomía de un instante, porque Anatomía de un instante contaba algo muy extraño, de hecho casi milagroso, y es que España, un país, pudiera cambiar una dictadura por una democracia sin una guerra. Bueno, yo acababa diciendo, acababa diciendo en Anatomía de un instante algo como, no sabemos si la violencia es la partera de la historia, como decía Marx, pero sí que es la cantera de la historia. Es decir, es el material con el que se fabrica la historia. Entonces, ahora, la transición en España fue un intento, en gran parte logrado, de ir contra esa norma. Es decir, de cambiar una dictadura por una democracia sin sangre, sin una guerra al menos. No sin sangre, pero sin una guerra al menos. Bueno, pues, pero sí hubo una guerra. Es verdad que eso se produjo, pero sí hubo una guerra. Fue la guerra de la heroína. Es decir, claro, ¿quién es, para un país que es diferente de cambiar una dictadura por una democracia sin guerra, para un sistema así, ¿quiénes son los más peligrosos? Los chicos. Pues los chicos son los que hacen la guerra. Y los chicos desesperados. Los chicos de la banlieue, sin futuro, sin futura, sin posibilidades de nada, que ven la posibilidad, pues, de salir adelante. En unas circunstancias así. Y son los que hacen las revoluciones, los que hacen las guerras. Bueno, a esos chicos los laminó, los destruyó por completo la heroína. Es decir, hay que pensar que hoy día ni siquiera no sabemos cuántos muertos hubo. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Decenas de miles de muertos. Son números de una guerra. Decenas. Quienes han estudiado más esto, hablan de un holocausto involuntario. No saben cuánto. Porque no hay nudo. Entonces, sin duda, fue eso. Eso fue tremendo. Y, además, afectó a todas las clases sociales. Es decir, afectó a la banlieue, para entendernos a chicos pobres y marginales, y como los de las leyes de la frontera, todos los personajes... Bueno, no sé si se trata revelar el final de la novela, pero todos los personajes de la novela, los chicos de banlieue, o sea, de Arrabal, de las leyes de la frontera, mueren o por el SIDA, perdón, o por la heroína o por la violencia que los mismos generaron, o por el SIDA, que fue la consecuencia, o la peor consecuencia de la heroína. Pero afectó a sus chicos y afectó a chicos de clase media como yo, y afectó a gente de clase alta, afectó a todo el mundo. O sea, fue una guerra en el sentido estricto, con la guerra de mi generación. Y lo peor es que es una guerra oculta. Porque no hay cifras, no hay explicaciones, no hay nada. ¿Y por qué se olvidó? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué era demasiado atroz? Era un espanto.